Les compartía unas reflexiones muy interesantes y unas enseñanzas maravillosas del padre Alberto Minero y una de esas enseñanzas dice mantente sano o mantente sana debes sentirte bien físicamente para que tu mente y tu espíritu también lo estén así que camina, come de forma balanceada practica algún deporte duerme lo necesario, no consumas drogas cuídate que si tu no permaneces bien no tendrás energía para cumplir tus responsabilidades ni mucho menos tus sueños extraordinaria esta reflexión hay que mantenerse bien físicamente hay que mantener bien la mente hay que mantener bien el espíritu hay que caminar dicen que caminar es uno de los mejores ejercicios que existen es decir, uno no tiene por qué salir a trotar bueno, si quiere trotar puede hacerlo pero si la persona por algún detalle físico no puede trotar, que camine caminar es uno de los más maravillosos ejercicios que existen entonces come de manera balanceada yo sobre esto tengo mi filosofía que es la siguiente todo con moderación todo con moderación uno puede comer de todo pero con moderación todo pero con moderación comer en forma balanceada por ejemplo uno de vez en cuando se puede tomar una gaseosa pero si se toma un litro de gaseosa todos los días pues se debe enfermar es que todo en exceso es malo hasta el agua entonces coma de todo pero con moderación coma carne es que soy ¿cómo se llama? vegetariana o vegana yo no soy ni vegetariano ni soy vegano yo como de todo ahora también como muchas verduras muchas frutas jugos naturales pescado pollo carne todo eso y lo ideal es que no se consuman alimentos ultraprocesados lo mejor es de la tierra a la olla de la tierra a la olla eso es lo ideal ¿no? come de forma balanceada practica algún deporte si no puede practicar algún deporte camine y si camina por la naturaleza mucho mejor y es gratis y ahí están los parques y hay que disfrutarlos duerme lo necesario esto a mí me parece que es absolutamente fundamental porque es que el sueño es la madre de todas las desconexiones si usted se quiere desconectar desconectar duerma duerma es la madre de todas las desconexiones no consumas drogas uno no puede estarle metiendo al organismo drogas no puede estarle metiendo cocaína no puede estarle metiendo bazuco no puede estarle metiendo todas esas anfetaminas y esas drogas que por ejemplo se están consumiendo en las ciudades norteamericanas y hacen que las personas consumidoras parezcan zombies hay una de esas drogas que se llama el fentanilo absolutamente aterradora cuídate que si tú no permaneces bien no tendrás energía para cumplir tus responsabilidades ni mucho menos tus sueños ni mucho menos tus sueños estamos en el noticiero la voz de porras director jose fernando porras subdirectora angélica porras y por supuesto distensión y que mejor distensión que la música y en algunos instantes continuaremos con nuestras entrevistas con nuestras enseñanzas y con nuestras reflexiones dosметrizations 2 3 4 6 6 7